¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle el análisis a la banlist más reciente entregada para nosotros DCG. En el video vamos a revisar los movimientos, intentaremos dar las lógicas, hablaremos de ausencias, qué espero para el formato que comienza, algunos consejos para este mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Nuestra lista más reciente para nosotros DCG fue entregada el pasado viernes 15 de septiembre, esta lista estará regulando el juego competitivo a partir del próximo 25 de septiembre, y para la siguiente lista, como es costumbre, no nos dieron una fecha aproximada de cuándo podríamos recibirla. Se nos dijo que se nos entregaría al menos unos meses en el futuro. Primero vamos a hablar sobre los productos que serán lanzados en el futuro que tenemos confirmados hasta este momento. Usualmente sabiendo el periodo de tiempo que abarcaría la lista, podríamos limitarnos a ciertos productos, ignorar algunos otros, y también podríamos hacer deducciones educadas de cuándo podrían estar entregando la siguiente lista, pero sin esto vamos a estar cubriendo todos los productos conocidos. Sobre estos productos tenemos para el 22 de septiembre el Structure Deck de Crimson King, para el 19 de octubre Age of Overlord, para el 17 de noviembre Valiant Smashers, y para el 7 de diciembre el Structure Deck Fire Kings. Hay algunos otros productos como el Rarity Collection, el siguiente OTS y algunos más, pero estos están orientados a dar impresiones e incrementos de rareza, y por ello no los estamos considerando. Sobre estos productos, el Structure Deck de Crimson King no ha mostrado resultados competitivos en OCG, se ha mostrado como una estrategia interesante y que mejora mucho, pero no lo suficiente como para poder ser un contendiente al meta. Age of Overlord es el último set principal del año, e incluso hicimos un video de importancia sobre cómo es que este set llegaría a cambiarlo todo. Este producto es mucho de lo que va a dictar cómo se desarrolla este formato. Valiant Smashers es el siguiente constructor de decks que entrega 3 estrategias. Por ahora, Centurion ha sido la que más promesa ha mostrado, que incluso por los movimientos de la lista este podría ser un gran candidato, con algunas diferencias significativas que tenemos en cada lista. Y por último, el Structure Deck de Fire Kings, que ha tenido un buen recibimiento, pero siendo tan pronto en el lanzamiento del producto, es pronto para decir si tendrá juego competitivo, o si solamente es ignorancia de los oponentes sobre cómo deben lidiar con este. Sobre lo que fue el juego competitivo del formato que termina, nos encontrábamos en un momento bastante peculiar. La lista anterior se dio justo antes de la celebración de los torneos más importantes que tenemos en todo el año, dando como constante que Kashira es y fue el mejor deck. No obstante, a raíz de la entrega de Dulce Nexus y la celebración del Mundial, comenzamos a ver apariciones y cambios en el formato. El más notorio fue con Chained, logró llevarse un YCS en solitario y otro de forma parcial por ser uno de equipos. No obstante, mucho se ha dicho del deck sobre si es una suerte de antimeta Kashira, si es por lo que provoca Kashira en los decks y este lo puede aprovechar de gran forma, el hartazgo de los jugadores de seguir utilizando Kashira y mucho más. El formato se puede reducir al dominio de Kashira y que llegando al final del formato, algunos decks comenzaron a aparecer. Dicho todo esto, vamos a revisar los movimientos que entregó la lista en conjunto del por qué se dieron. Primero para las cartas prohibidas tenemos a Kashira Riceheart, un monstruo jefe de XI de la estrategia de Kashira y que modificaba todo el formato a su alrededor. A Riceheart cuenta con los efectos de tipo Macrocosmos, no tiene ni siquiera que estar invocado por XI, la capacidad de acoplar una carta removida cada vez que algo se va removido, lo que daba interacciones increíbles como utilizar piezas de extra deck como material para darle muchos más efectos, tener muchísimo más valor cuando se va de campo y más, cada turno a cambio de 3 materiales, seleccionar una carta en campo para removerla boca abajo y estando en su decogar, una facilidad increíble para invocarlo cuando Shangri era aplicado a su efecto. Kashira ya era una estrategia increíble antes de la aparición de este monstruo, pero estando en su decogar, la potencia y lo que provocaba en el formato, que era de forma consistente y eficiente que no se tuviera cementerio, es lo que le vale entrar a la lista. Tenemos y hemos tenido muchísimas cartas en la lista que tienen solo uno de los efectos de Riseheart y que un monstruo que lo tiene todo, que está relacionado a un arquetipo con una potencia y alcance como nunca lo habíamos visto, son solo algunos de los elementos de por qué la carta se va prohibida. Este es el movimiento más importante y con un impacto altísimo que no se ve a primera vista, pero que pone y regresa al juego a una posición que no habíamos visto en mucho tiempo. La carta se quedará en la lista mucho tiempo, al menos hasta que la mayoría de las estrategias lleguen al punto en que poder quitar este monstruo o jugar sobre algo así sea muy fácil, pero esto no se ve que vaya a suceder pronto. Para las cartas limitadas primero tenemos a Vistial Macram Hood, y esa más importante del motor de Vistial y que puede echar a andar muchos de los objetivos que tienen que ver con la carta. Los Vistial fueron entregados al juego como la respuesta a las cartas Tirlaments, y si bien se logró, esto implicó que se quedaran en el juego cartas con efectos similares, aspecto que por castigar el atributo más fuerte del juego siendo oscuridad y también por circunstancia, llevarse monstruos de atributo de luz, que muchos decks se basan en estos. Ahora tenemos cartas que pueden ser letales contra todas estas estrategias. Macram Hood es el mejor nombre de todos considerando que puede generar una búsqueda de cualquier tipo de dragón del juego menos el mismo, por lo que puede obtener un segundo nombre Vistial, una forma de poder poner el motor en circulación, piezas que de otra forma no se deberían de poder buscar, y si encima vemos que está relacionado al mejor tipo del juego, es mucho que cargaba a Macram Hood como un nombre increíble. Limitarlo lo pone en el punto donde usarlo será cuestión de suerte. Hay muchísimas formas de todavía buscarlo y verlo, pero están muy relacionadas a su propio arquetipo. Será muy interesante ver si este golpe es lo que la mantiene como una carta justa tal como fue pensado originalmente, o si incluso el estatus de solo tener una copia provocará que sean mucho peores los juegos en los que esta carta se pueda tener. Hablaremos más adelante cómo esto puede haber sido un daño colateral sobre el mundial. La otra es Causa Space, segundo golpe orientado a las estrategias de Dragon Link. Causa Space es una de sus mejores formas de poder generar combo. Las cartas que busca, si bien son un tanto específicas, el que permitan generar tanto combo sin usar la invocación normal, es lo que la hace tan valiosa. Poner una carta en cementerio muchas veces también le daba valor, y si encima vemos su efecto de reciclaje, es una de las mejores piezas con las que cuenta Dragon Link. La estrategia que explota de mejor forma esta carta. Sumado a esto, Macram Hood con todo lo que hemos mencionado anteriormente, era para su uso en solitario, pero cuando se acaba combinando en una sola estrategia, estos son golpes para poder herir a Dragon Link como lo conocemos. Más adelante hablaremos de nuevo sobre si esto fue algo justo, algo necesario, o si de nuevo fue daño colateral sobre el mundial. Para cartas semilimitadas no tuvimos en esta ocasión, para las cartas liberadas primero tenemos Geraldo for Anchelite, hand trap orientada al tipo Feiri que fue golpeada en el tiempo en que las cartas de Ishizu aparecieron. Esto se hizo para que Ishizu Tirlaments tuviera un pequeño golpe, lo que les valió mayor dificultad para jugar en el turno del oponente, pero que con la potencia que tenían no hubo mucha diferencia. Debido a esta interacción específica es que la carta tuvo golpes, y pasado el tiempo y avanzados los formatos, esta carta no tiene en sí una potencia que justifique su aparición en la lista. Se movió a dos el formato pasado sin resultados, y esto es el seguimiento de liberar la carta. Es una hand trap útil pero costosa para estos decks, y con movimientos en la lista, esta queda como eso. Si en el futuro esta vuelva a generar un problema, pondré en evidencia que no es en sí este efecto el que es muy potente, sino los complementos con los que se puede combinar. Y por último Salamangreit Gazelle, movimiento que pone la estrategia Salamangreit a máximo poder, y que incluso ayuda mucho considerando que hace unas semanas tuvimos la entrega de soporte directo para el deck. Salamangreit fue uno de los mejores decks a lo largo de 2019, tiene incluso el título de campeón mundial de ese año. Múltiples golpes fueron dados rápidamente al deck, tanto directos como a Gazelle, Circle o Mirage Talio, así como buscadores indirectos que usaba el deck. Muchísimo ha pasado desde ese tiempo, y el deck no puede soportar el ritmo que exige el juego competitivo. Era un movimiento que se pedía y esperaba incluso desde el anterior formato. Es excelente que un deck con tanta popularidad considerando que incluso este anime esté a máximo poder para poder impulsar producto o hacer que los fanáticos de este lo puedan reutilizar. Será muy difícil que esto pueda llegar a tener impacto competitivo, pero la lista provocará muchos cambios y el juego no ha parado de dar sorpresas. Para la parte del análisis, lo primero es lo orientado a los productos. Esta lista está empujando y cuidando los productos de gran forma. No obstante, no lo está haciendo de una forma agresiva como lo hemos visto en otros puntos del juego, que es muy claro que se está empujando que se debe jugar y que no se debe usar. Esta lista lo hace de forma muy sutil, incluso provocando que la Megalata, producto más reciente que tenemos y que muchos estaban resistiendo al obtener, se haga mucho mejor. Sea por no recibir golpes a través de estrategias como The Labyrinth o Runic, hasta incluso hacer algunos decks mucho más atractivos, como es el caso de Exocister. Y hacerlo de esta forma es algo que se agradece. Incluso por la inmediatez, ahora los jugadores que por alguna razón todavía no avanzaran por este producto o no tuvieran las cartas de este, sumado de algunos otros productos, ya lo pueden estar haciendo sin miedo, al menos por un tiempo. No obstante por la misma cantidad de cartas que se pusieron en la lista, si bien se están apoyando muchos productos, también se están de alguna forma descuidando otros que por cartas que pudieran aparecer en la lista se hubieran hecho mejores. Para las cartas o estrategias que se procuran o se ven mejores, tenemos los casos del Structure Deck de Jack Atlas, así como el constructor de decks Valiant Smashers. Ambas estrategias pueden y pretenden utilizar al Hot Red Dragon Arc Fint King Calamity, y era una carta que estaba en duda sobre si sería golpeado o no. Con esto, los dos productos pueden y la usarán cuando estén legales para TCG. Del otro lado de la ecuación, ciertas cartas pudieron salir para dar mucho más soporte a estrategias que tendrán nuevos planes de juego con los productos venideros, y se decidió no hacer los cambios. Algunos significativos como las cartas Supreme King que reciben soporte directo, esto incluso hubiera abarcado algo como el Astrograph Sorcerer. Otros incluso consideran que se pudo dar la liberación de Electromite para lo mismo. Mucho más se puede decir sobre otras cartas que podrían ser usadas, pero en el gran respecto de este punto se dieron los movimientos necesarios para poder apoyar el producto, generar el cambio que necesitaba el juego, pero que sí quedaron a deber muchos movimientos. Esto incluso quedará mucho más claro con la siguiente sección. Para la parte de las ausencias, esta lista al ser tan pequeña hace que estas quejas se hagan mucho más notorias. Es difícil poder delimitar que se podría considerar una ausencia cuando esto dependerá de la opinión de cada jugador, así que solo mencionaremos algunas rápidas. Debido a lo que vimos en el último formato, hay tres cartas que se pueden ver como ausencias considerables. La primera es el Eradicator Epidemic Virus, carta que no solamente Labrind ha podido utilizar para ganar juegos cuando se activa, sino que otros decks que pudieron implementarla la han resuelto para poder llevarse muchos juegos. Y si bien no ha tenido un uso de popularidad tan alta como para considerarla algo consistente, sí tuvimos muchos reflectores sobre esta y el último formato y que muchos esperábamos ver. Sobre la misma línea de cartas y o jugadas que daban los juegos inmediatamente, tenemos algunas otras como Dimensional Barrier contra decks que se basan en solamente un tipo de invocación, el lock de Branded a través del gimmick Puppet Nightmare y que muchos jugadores esperaban ver un golpe directo o indirecto, el ya mencionado Hot Red Dragon Arc Fiend King Calamity que no es exclusivo para su deco-gar, sino que también se puede llevar en otros decks como el ya mencionado y próximo Centurion, Manadium, estrategias de Synchro y en sí, es otra carta que se salta turnos que no deberíamos de tener, solamente mencionando algunos problemas. Golpes y estrategias que tuvieron buenos resultados durante los anteriores formatos, Cachetira tendría que ser la excepción por lo que se espera que desaparezca por completo o al menos que no sea la fuerza que modificaba el formato, pero vimos muchísimas estrategias que muchísimos esperaban y querrían un golpe, a estrategias como Labyrinth, Rooney con Chained, Rika, Sonabalon y esto solo mencionando algunos. La liberación de cartas favoritas por muchísimos jugadores y que por paralelos, poco impacto en la lista y más, se esperaban ver. Algunas como Orcus Harp Horror y Thunder Dragon Colossus, que en paralelo con Sky Striker y Salaman Great fueron los mejores decks en su tiempo y estos últimos tienen incluso nuevo soporte y están en mejores posiciones. Dicho esto, incluso Sky Striker con solamente dos copias de Engage no tuvo ninguna suerte de impacto y se esperaba entonces que esta carta pudiera llevarse a tres copias. El regreso de cartas genéricas que significarían muchísima potencia para otros decks como Heavy, Metal Force, Electromite. De nuevo, solamente mencionando algunos. Esto también pasando por cartas que no han sido problemáticas, pero que por formato o circunstancias sabemos que todavía están esperando al momento para poder llevarse juegos. Específicamente cartas de tipo Floodgate, trampas continuas como Derkan, The Only One, Anti-Spell Fragrance, o esto incluso llegando a cartas contra las cuales no hay respuestas o salidas claras, como lo es la activación de Dimension Shifter. Incluso Riseheart era un cuerpo vulnerable en el campo al cual se le podía estar haciendo algo, cuando esta otra carta siendo una handtrap solamente se le puede responder en el momento de su activación y hay muy poco que se puede hacer al respecto. Si añadimos movimientos de cartas que no harían diferencia de su liberación de la lista desde prohibidas a una copia, muchas cartas que podrían salir de las limitadas para limpiar la zona de semi-limitadas, o incluso de las cartas semi-limitadas solamente dejando ya malicios, es porque mencionamos que esta sección está plagada de ausencias. Siempre lucen mucho las quejas sobre esta, pero cuando es una lista tan pequeña, esta queja solamente se hace más marcada. Para algunos otros aspectos a considerar, desafortunadamente no se liberó ninguna carta significativa. Salamangre, Gazzel y Orange Light no harán mucha diferencia en el juego. Si bien Geraldo of Orange Light sí puede ver mucho más juego en conjunto de algunos cambios y cartas, en papel no debería ser una carta que marque mucha diferencia. Y de hacerlo, es justamente lo que hemos mencionado. Será porque los complementos le hacen una carta más fuerte de lo que debería. En ese respecto, acaba siendo más claro lo recién mencionado de las ausencias. Hay muchísimos cambios que se pudieron dar sin provocar cambios competitivos, fuera de poder apoyar sus estrategias hogar o apoyar decks clásicos, y el hecho de que no se hayan dado aún con el tamaño y objetivo de la lista, se sienten como ausencias más marcadas. La lista es muy simple y cumple con dos objetivos. El primero es liberar el uso del cementerio a través de prohibir a Riseheart, y el otro menos claro y que todavía está en duda sobre si sucederá, aunque parece muy plausible, es que Kashitira desaparezca como una estrategia competitiva. Esto se puede ver como objetivos menores o que la lista queda de ver, pero las consecuencias son increíbles. Por la parte del juego competitivo, TCG ha mostrado por muchísimo tiempo ya que tenemos una diversidad increíble de decks. Esto sumado a fenómenos inmediatos como que es imposible tener respuestas y salidas para cada estrategia en el juego, ha provocado que cualquier deck con un buen piloto, construcción y un poco de suerte, puedan estar llegando a instancias muy importantes para lo que es el juego. Lo otro, y que se puede ver como algo menor, pero que hará que el juego vuelva a un punto de salud muy grato, es que ya se puede usar, contar con y generar cementerio. Esto es algo que se ve como obvio, pero la cantidad de cartas y estrategias que estuvieron sin uso por lo mismo es demasiado amplia, y se sentirá que es un juego muy diferente por lo mismo. Este aspecto del cementerio tiene que quedar muy claro. Hace un año con la aparición de Power of the Elements, las cartas Tirlamence aparecieron y fueron un deck que comenzó a dar muchos problemas. Por su funcionamiento natural, se usaron y buscaron las cartas para poder detenerlas en el cementerio. Después, con la llegada de Darkwing Blast, aparecieron los Bestial, diseñados para poder detenerlas, pero en el proceso también dañando todo lo que usara atributos de luz y oscuridad en el cementerio. Llegando a Photon Hypernova, nos entregan a Riseheart, un macrocosmos gigante que se puede poner con mucha facilidad en el deck más potente del formato. Y si bien obtuvo un golpe rápido, todavía tuvimos la entrega de Dullis Nexus con esta carta legal a una copia, que si bien reducía de forma importante qué tan difícil o fácil era lidiar con él mismo, el punto de inflexión estaba allí. Si no se tenía una salida natural contra la carta o el deck podía funcionar sin cementerio, eran victorias aseguradas. Esto nos llega al día de hoy y al futuro inmediato. Sin a Riseheart, sin estrategias céntricas en cementerio claras, hacer lo mejor del formato y con Magnum Hood limitado después de un año y a reserva que el formato se volque inmediatamente un deck con estas características, entonces todo lo que usa, depende y quiere generar cementerio está de nuevo en la mesa. Desde decks que no tienen futuro competitivo actual como Zombies, pasando por decks que necesitan del cementerio para poder generar su juego largo y obtener beneficios, hasta el uso de cartas de poder increíbles que por cómo estaba establecido el juego, simplemente no eran opciones para el formato. Cartas como Ultimate Slayer, Effect Veiler, Ghost Togger, Forbidden Droplet, pasando por decks que no han podido siquiera mostrarse por lo ya dicho como Dark World, son demasiadas las consecuencias de este movimiento tan pequeño y simple, pero que tiene un impacto que se debe tener mucho en consideración. Dicho de otra forma, el cementerio vuelve a ser una opción a utilizar. En teoría nunca lo dejó de ser, pero se debía tener una potencia más alta que Kashitira o una salida en cada mano contra lo que ofrecía esta estrategia, por lo que esto generará un cambio increíble en todo lo que veamos del juego a futuro. La lista como tal se siente como una lista media o intermedia. El objetivo de la lista para la mayoría de los jugadores era muy clara, esto era quitar a Rise Cart del formato, cartas de poder problemáticas que han estado mucho tiempo y o que generan problemas a pesar de las circunstancias del juego y liberar cartas para que la cantidad de estrategias viables se pueda incrementar. De estos tres objetivos solamente se realizó uno, y si bien esto genera descontento, ya hablamos de por qué esto tan simple tendrá un impacto tan alto. Es mucho lo que se genera con este formato, y si bien las ausencias no provocarán que mucho de esto se olvide o no suceda, nuevos decks aparecerán, nuevas tendencias tendremos en el juego, lo que provocará que otras cartas se vean como problemas, que otras cartas puedan permanecer en el juego hasta que sean mucho más problemáticas y solo es mencionando algunos. Los movimientos, sobre todo las ausencias que muchos señalan, se van a dar, pero esto va a suceder en un poco más de tiempo para ver qué puede permanecer en el juego y qué todavía se tiene que ir. Para poder ilustrar esto solamente tenemos que ver qué sucedió con el motor del Adventurer Token. Si bien no tuvimos tantos problemas como lo vio UCG, sí tuvimos algunos, no obstante este no se vio golpeado, se entregaron más cartas o más estrategias y el juego le pasó encima. Muchos problemas que tenemos hoy en día podrían tener exactamente el mismo destino, y este formato es justamente lo que lo va a acabar mostrando. La fecha de entrega de la lista generará incertidumbre. Lo primero es que ya no tenemos una fecha tentativa para la entrega de la lista, lo único que sabemos es que se entregará unos meses en el futuro, y siendo algo tan ambiguo podría darse muy pronto, como lo sería para la entrega del Structure Deck de Fire King. O, si el formato se puede regular y ver superado por la entrega de cada producto, entonces mantenernos en este formato por una buena cantidad de tiempo. No obstante, esta lista muy seguramente será la última que tengamos en el año. Usualmente el juego entra en una suerte de pausa cuando estamos llegando a finales de año. Esto se puede reflejar incluso en la agenda del producto. Usualmente el último que se entrega es a inicios de diciembre y se aranuda a finales de enero. Y por vacaciones, dispersión de muchos jugadores alrededor del juego y más. Usualmente comenzar el año con una nueva lista es algo que se procura hacer para que los jugadores vuelvan a tener interés en el juego. A esto le podemos sumar elementos como que si esta lista fue pequeña, la siguiente podría ser muy significativa, dando los movimientos que para esta lista se considera que evidentemente hicieron falta y que la fecha coincidiría con una que modificaría mucho el juego y generaría mucho ruido. No obstante, la idea de mencionar esto es que muy seguramente no veremos una lista hasta el siguiente año, y considerando que es muy poco lo que sobra en el año para inyectar cartas nuevas. Si bien no cartas menores o que no sirvan pero que no sabemos que tanto impacto tendrán, entonces es para que tengan en consideración que el formato que veamos con estos cambios y a través de los torneos más importantes sumado a la cañada del juego es muy seguramente lo que vamos a tener para los siguientes 3 o 4 meses de juego. Los golpes a Dragon Link son cuestionables por decirlo menos. Dragon Link ha sido una estrategia increíblemente potente y peligrosa desde su concepción en la era Link. Afortunadamente no hemos tenido que sufrir mucho de este deck para nosotros TCG fuera del periodo de tiempo cuando podían acceder al lock con el Buster Dragon. No obstante, el deck no ha dejado de tener buenos resultados y si bien no era ni de lejos la cabeza del meta, si era un deck que gustaba a muchísimos jugadores. El golpear el deck puede obedecer muchas razones. Puede ser que es un deck que no está generando mayores ventas para lo que es el juego actual y se busca quitar, es un deck más potente de lo que se espera y o que se quiere obligar a los jugadores a obtener nuevas cartas, sea de soporte directo o algunas otras estrategias, o puede ser por el increíble resultado de ser el campeón mundial. Si acaba siendo por lo que vimos en el mundial, si bien el título de campeón mundial es algo que luce mucho, en muchos respectos no es un título que valga considerando que es un formato que solamente se celebra para un fin de semana de un evento específico, pero sin razones oficiales sobre por qué se dan los golpes, solo se puede especular sobre esto. No obstante esto no quita que si bien si hay lógicas para poder recibir los golpes, no son tan claras o que pueden ser empujadas por eventos que no deberían tener impacto para las listas como tal. Por último, la lista y el formato están completamente abiertos. Incluso Dragon Link con los golpes pierde consistencia, aparece en puntos débiles, pero por naturaleza tomarán las siguientes mejores cartas para poder conllevar los golpes y seguirán teniendo la misma potencia de siempre. Sin cash tira, todo lo que dependía o querría usar cementerio aparece. E incluso los decks más competitivos que tenemos para el final del formato, veremos si pueden sostener este estatus contra mucho de lo que estamos esperando o si solamente eran buenos decks por las características finales del formato. Este formato, por comenzar, promete muchísimo. Sobre los cambios en el meta y lo que espero ver para el futuro del juego competitivo, ya que el generar o no el cementerio, sumado a la potencia y dominio de cash tira fue tan amplia y vasta, aun si al final del formato este se vio comprometido y disminuido, ahora que estos dos elementos desaparecieron, entonces cualquier cosa podría llegar a suceder. Vamos a ver el regreso de demasiados decks, motores y complementos, la mayoría influenciados por el uso del cementerio, pero incluso otros que no dependen por completo de este seguirán allí o incluso que por ahora si poder generar cementerio, estos se puedan ver beneficiados por castigar el uso de este mismo. Solo por dar un ejemplo, Tirlaments y Dark Worlds son decks que dependen del cementerio, y ahora sin cash tira pueden jugar de mejor forma o si quiere hacerlo en primer lugar. Al mismo tiempo, decks que aprovechan o quieren ver el cementerio para funcionar mejor como Fluandris o Exocister también estarán volviendo. Si a estos sumamos híbridos, construcciones, el caos de inicio de formato y más, no hay un buen candidato sobre cual o cuales serán los mejores decks de este formato, esto se responderá con los torneos más importantes conforme vayan sucediendo. Y siguiendo sobre esta misma línea, las cartas en solitario de tipo tech y más también van a cambiar. Muchas cartas increíbles dependían de poder usar o generar cementerio para siquiera activarse, y todas estas ya se pueden utilizar, por lo que muchas de las cartas de tipo tech o necesarias para el anterior formato, algunas todavía se van a continuar usando, pero otras van a desaparecer en favor de hacer lugar a mejores cartas que estaban condicionadas, mucho más adecuadas o que simplemente por el cementerio ya se pueden utilizar. Para notas y comentarios finales, lo primero es amable recordatorio que viene con cada lista. En este punto es uno que no aplica mucho por ser una lista tan pequeña, pero todas las cartas liberadas o necesarias van a tener eventualmente una reimpresión. Si bien no tenemos una ventana de tiempo clara precisamente por cómo están diseñados los productos y teniendo evidencia de que muchas de estas van a tardar, eventualmente se van a acabar dando. Podremos saber con certeza qué es el meta cuando tengamos la celebración de los torneos más importantes y grandes. Torneos locales y regionales son buenas formas de tener una noción, pero el tamaño de estos hace difícil poder dictaminar el meta. Cuando tengamos la celebración de algunos cuantos YCS, allí conoceremos que es oficialmente la cima del meta. Esto incluso cambiará con el tiempo y los decks comiencen a modificarse para poder vencerse unos a otros. Lo último es que hagan sus propias pruebas y tengan criterio para saber o creer qué va a ser lo más útil y potente. De nuevo, mucho lo veremos con el paso de las semanas con los torneos importantes. Pero aun cuando muchos jugadores o se puede estar clamando que cierta estrategia va a ser mucho más potente porque tiene más cartas, más copias, como lo acaba siendo el caso de Salamangreit o incluso algo que puede utilizar y aprovechar Herald of the Ranch Light, vale la pena recordar que usualmente cuando estos movimientos se dan es porque éstas no van a acabar significando cambios para su estrategia hogar. Esta ha sido una de las listas más pequeñas que hemos tenido en la historia del juego. Mover solamente 5 cartas se acaba comparando a movimientos de listas de emergencia que apenas se hicieron un cambio o incluso a tiempos infames en los que no había juego oficial sancionado y no se hizo nada más que liberar cartas que no tendrían consecuencias. Para esta ocasión se hizo justamente eso, se liberaron piezas que no tienen nada que ver con el juego competitivo, pero el hecho de prohibir a Rise Heart y por los cambios y fenómenos del último año, decir que esta lista genera que el cementerio se pueda volver a usar se puede ver como algo menor, pero tiene consecuencias increíblemente complejas e incluso será interesante ver si el tiempo destinado para el siguiente formato puede alcanzar a resolver mucho de lo que surge con todo esto. Mucho puede suceder con el siguiente formato, solo poniendo un ejemplo para el que acaba de terminar lo hecho por Unchained fue increíble, y estando tan acostumbrados a ciertas cartas y yo estilo de juego, el formato por venir será muy interesante. Sobre todo el poder tener cementerio hará que muchísimos decks puedan usarse y volver, por lo que esta lista fue a favor de la salud del juego. Si, todavía hay muchas ausencias y problemas que muy seguramente se repetirán o incluso surgirán, pero el formato deberá dictar si fueron ausencias, si son cartas que fueron muy potentes por el formato y todo lo que este conlleve. Me quedo muy emocionado con los lanzamientos siguientes y cuales serán los resultados de los torneos mas importantes que tengamos para este formato que esta a punto de comenzar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios que les pareció la lista, les gusta, no les gusta, que movimiento creen que hizo falta, consideran que algún movimiento fue un error y cuales para ustedes consideran que van a ser los decks mas competitivos para el siguiente formato. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.